¿Qué es lo que les afecta a ustedes como los conchos? ¿Qué es lo que les afecta a ustedes? ¿Me entiendes? Entonces eso, aquí me invito yo a lo que soy gomero, pero cuando la cosa aquí está floja, yo me la busco cunchando, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. ¿Qué es lo que les afecta a ustedes? Ok, ok. Porque no se puede, está así, cuatro guaguas, tres guaguas, eso le hace un hoyo aquí a los motoristas. Ok. Vuelvo y te digo, yo aquí me la veo floja a veces tapando gom y cojo hasta el motor y me pongo a cunchar, ¿me entiendes? Sí, pero ahora con cuatro guaguas, aquí hay cincuenta y pico motoristas, ¿qué tú crees que pueden conseguir? Ok. Ok, entonces en tu conciencia, ¿cuántas guaguas más o menos que tú crees que deberías poner aquí? En tu conciencia, ¿sabes? Usted me dice cuántas guaguas más o menos que usted crea que, no sé que tú me vas a decir, pero dígame un número a ver. Bueno, yo estoy de acuerdo ahí que se puede dejar la misma ruta que estaba, una sola guagua. Ok. Porque es que esto aquí es demasiado chiquito, es un pueblo muy pequeño para uno tener cuatro guaguas en una ruta, eso no es debido. Ok, ok. Pues está bien entonces, todo para hoy, entonces nos vemos en la próxima, ya tú sabes mi hermano, cuídate mucho. Vamos a tomar cartas sobre ese asunto, porque hay que hacer algo con eso, eso no puede ser así. Ok, ok, está bien, está bien hermano. Estamos de acuerdo, pero tres o cuatro guaguas como yo veo no. Ok, ok, está bien. Muchas gracias entonces mi hermano, pues buen día, ya tú sabes. Igual. Gente, ya ustedes saben, vamos a seguir más adelante a ver si aparecen más personas que quieren opinar sobre eso, que quieren protestar sobre los conchos. Ya ustedes saben, vamos allá. Dama, ¿tú estás de acuerdo con la nueva ruta que quieren poner del llán de Monteflata? No, yo no estoy de acuerdo. Ok. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque, debemos de ser conscientes, aquella gente que han sacado su motor con miles de sacrificios, que hoy lo deben, tienen que pagarlo, y si no trabajan no pueden pagarlo. Ok, ok. ¿Tú no crees que no pueden pagarlo? Ok. Y en mi casa para menos hay dos motores que se están pagando y yo no puedo estar de acuerdo. Ok, ok. Y eso no está bien. Ok, ok. Debieran de ponerse de acuerdo. Ok, ok. Perfecto. Pues no hay problema entonces, muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, gracias a ti. Está bien, está bien. ¿Usted qué concha aquí? Que ya hay un problema que quieren quitar la comida a ustedes, ¿me entiendes? Los conchos. Necesito saber si eso te afecta o no. ¿Cuál es tu opinión, me entiendes? Bueno, mi opinión es que yo quisiera que quitaran la guagua porque el día que yo no estoy trabajando, yo me la paso conchando y busco mi cuarto y busco mi comida de mi motor. Yo tengo tres hijos que mantener y de ahí que se mantienen cuando yo no estoy trabajando. Yo no tengo una tarjeta del gobierno y a mí el gobierno nunca me ha mantenido, yo me mantengo con mis dos manos. Entonces, yo tengo que, si no tengo un sueldo ni tengo un empleo, tengo que buscármela como Dios me ayude y no puedo robar, tengo que conchar para trabajar, para comer. Ok, ok. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora y no estoy de acuerdo en que la guagua tenga aquí esas tres guaguas. Ok, ok. Ah, pues son tres guaguas que quieren poner, son tres guaguas. Tres guaguas, porque el primer día trajeron tres y todos los otros días vienen dos, vienen dos, y la otra no está viniendo porque se le dañó porque si no estuviera trayéndolo las tres. Ok. Entonces, en tu conciencia, ¿cuántas guaguas más o menos que deberían poner? O sea, por las reglas. Porque yo sé, sabemos que aquí no se mueven mucho los pasajeros, ustedes están buscando su comida, si se le pincha una goma, ustedes lo buscan con eso, con chano, si se rompe una mica, lo buscan con chano. Entonces, no necesito saber, en tu conciencia, cuántas guaguas más o menos ustedes creen que deberían haber aquí. Es que esta comunidad no da para tener más de una guagua. Una guagua es suficiente para esta comunidad, para que los motoristas puedan hallar algo, porque si no, los motoristas no van a encontrar nada. Si ese señor que de por allá viene y se lleva todos los chelitos que reúne aquí, se los lleva para allá, no le da beneficio a la comunidad de aquí del Dian, sino a Monteplato y a Don Juan porque él le dé por allá. O sea, permiso, permiso. Mi gente, yo estoy detrás de cámara, azulito por aquí. Yo quiero saber, entonces, esa gente que quieren poner esa ruta de guagua, ¿no son de aquí, caballero? No, no son de aquí. Esa gente no son de aquí. Si fueran de aquí, fuera otra cosa que fuera más pasable, pero ese señor no es de aquí. Incluso vino aquí, a decir allá abajo en una reunión que se convocó, que él sí tenía pantalones. Se supone que los hombres de aquí no tienen pantalones. Ok, entonces eso es como una amenaza. Como un desafío, que él puede hacer las cosas como él le da la gana. Si él le dice a los hombres que él sí es un hombre que tiene pantalón, ¿qué significa que los de aquí no tienen pantalón? Bueno, mi gente, nuevamente me encuentro con otro caballero aquí, que está en su taller. Entonces, él quiere opinar sobre la nueva ruta que quieren poner de aquí en el Dian de Monteplata. Caballero, ¿qué usted opina sobre eso, sobre la nueva ruta que quieren poner de aquí en el Dian de Monteplata? Bueno, la ruta, específicamente hablando de parte de los motoristas, a los motoristas le hace daño la ruta de las guaguas. Porque ese es un medio de buscarse su sustento diario. Y aquí no es que hay gran flujo de pasajeros. Es decir que ya una guagua o más de una le hace demasiado efecto a los motoristas. Ok, 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 entonces está bien, gracias, muchas gracias, pasen buenas tardes. Ok, está bien. Gente, me encuentro en mi casa, como ustedes ya saben que estamos en toque de queda. La policía andaba por ahí, todo el mundo ya está trancado en su casa, entonces tuve yo que coger a mi casa también, porque yo no tuve la oportunidad de grabar a muchas personas en la calle. Y quiero informarles algo. Como ustedes ya sabrán que este canal es de diversión. Yo solamente estoy en esto. Es para informarles a ustedes sobre lo que están pasando en el pueblo. Y este canal es de diversión. Y este canal es de diversión. No es de entrevistas. Ahora, si ustedes quieren más entrevistas, si ustedes piden más entrevistas, haré el esfuerzo de hacerlo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo, mi opinión sobre ese caso, de los motoconchos, de la ruta, de tránsito. Mi caso, mi opinión personal. Para mí, una sola guagua está bien. Porque yo no tengo motor y no tengo guagua. Significa que yo no tengo que ver... Si hay guagua, tengo que pagar guagua. Si hay motoconcho, motoconcho tengo que pagar, como siempre. Entonces, los comentarios están en sus manos. Los comentarios están en sus manos. Y ya como ustedes saben, ya yo les dije a ustedes que yo lo que voy a subir es contenido de diversión. Entonces, para más información, suscríbanse al canal, denle like, compartan y like. Muchas gracias. Hasta luego.